Dagón, escrito por Howard Phillips Lovecraft Escribo estas líneas con un fuerte nerviosismo, porque cuando llegue la noche ya no existiré, sin dinero y desprovisto de droga, que es lo que me permite tolerar la existencia. No soy capaz de seguir sosteniendo este tormento. Me lanzaré desde la ventana, del altillo hacia la lóbrega calle de abajo. Aunque soy esclavo de la morfina, no me considero enfermizo ni degenerado. Al terminar de leer estas páginas, torpemente trazadas, tal vez tengan una idea, aunque no completa, de por qué debo encontrar el olvido o la muerte. Que en una de las rutas más espaciosas y menos habituales del amplísimo Pacífico, el paquebote en el que yo iba de sobrecargo fue capturado por un corsario alemán. La gran guerra estaba recién comenzando, y las tropas oceánicas de los Hunos no se habían sumido todavía en su envilecimiento posterior. De modo que nuestro barco fue capturado en forma legal, y nuestra tripulación fue tratada con todo el respeto y la consideración que corresponde a los prisioneros navales. Ciertamente, fue tan elástica la custodia de nuestros capturadores, que cinco días después logré escaparme en un bote pequeño, con agua y provisiones para un tiempo aceptable. Al encontrarme libre, y a la deriva, tuve muy pocas certezas acerca de cuál era mi situación. Con mi escasa pericia de navegante, solo supe calcular vagamente por el sol y por las estrellas, que estaba algo al sur del ecuador. Ignoraba completamente en qué longitud, y no podía distinguir ni isla ni costa alguna, el clima se mantenía estable. Y durante muchísimos días navegué sin rumbo bajo un sol ardiente, con la esperanza de que algún barco pasara, o de que las olas me empujasen hacia alguna zona habitable. Sin embargo, no aparecían ni barcos ni tierra, y empecé a impacientarme de mi soledad, sumido en aquella ondulante y eterna inmensidad azul. La transformación ocurrió mientras dormía. Nunca conoceré los detalles, pues mi sueño, a pesar de estar colmado de pesadillas, fue ininterrumpido. Finalmente descubrí, al despertar, que me hallaba medio sumergido en una suerte de terreno fangoso, pestilente y negruzco, que se desplegaba a mi alrededor, que tenía ondulaciones periódicas hasta donde se podía ver, y en el cual se había hundido mi bote hasta cierto trecho. A pesar de que lo esperable habría sido una primera reciente sorpresa ante el cambio abrupto e imprevisto del paisaje, ciertamente sentí más pavor que asombro, ya que en el aire y en la superficie pútrida flotaba un halo siniestro que me paralizó el corazón. La zona estaba viciada de peces y otros organismos menos discernibles en descomposición, que emergían a lo largo de una plana y prolongada ciénaga. Tal vez sea inútil tratar de expresar con simples palabras la inenarrable repugnancia que puede presentar el silencio absoluto y la inmensidad infecunda. No se podía oír ni ver nada, excepto una inmensa superficie de yodo negruzco. No obstante, la completa calma y uniformidad del paisaje me causaban un horror inmundo. El sol ardía en un cielo que se me presentaba casi negro por la ausencia de nubes. Parecía reflejar la macabra ciénaga que tenía debajo de mis pies. Cuando me produje en el bote encallado, comprendí que únicamente una posibilidad podía explicar mi situación. Por un sismo volcánico. El fondo del océano había ascendido a la superficie poniendo al descubierto regiones que durante millones de años habían permanecido ocultas bajo impenetrables profundidades de agua. Tan inmensa era esta superficie de tierra nueva, que había emergido debajo de mí, que no podía captar ni el más ínfimo rumor del oleaje. Por mucho que agudizaba el oído, tampoco había aves marinas alimentándose de aquellos peces muertos. Durante las heridas horas estuve pensando y reflexionando. Sentado en el bote, que estaba volcado sobre un costado y daba algo de sombra con el desplazamiento del sol en el cielo. Paulatinamente, mientras el día transcurría, el piso iba perdiendo flacidez, por lo cual en poco tiempo estaría lo suficientemente seco para que pudiera recorrerlo. Esa noche dormí poco, y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida para iniciar la búsqueda del mar perdido y de un posible rescate. Tres días después, por la mañana, me cercioré de que el suelo estaba lo bastante seco como para caminar sobre él con presteza. La atmósfera hedionda de pescado era intolerable, pero cuestiones de mayor importancia me tenían ocupado para estar pendiente de esta ingrata molestia. Y así, me encaminé hacia un rumbo ignoto. Caminé sin cesar, durante todo el día, hacia el oeste, conducido por una loma distante que sobresalía por encima de las restantes elevaciones del irregular desierto. Esa noche acampé, y al día siguiente proseguí mi camino hacia aquella loma. Aunque solo parecía un poco menos distante que la primera vez que la había visto. Cuatro días después, por la tarde, llegué al pie de aquella loma, que resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido desde lejos. Tenía un valle delante que hacía mucho más agudo el contraste de relieve con el resto de la superficie. Como estaba demasiado exhausto para ascender la loma, dormí en su sombra. Ignoro por qué mis sueños fueron extraños aquella noche. No obstante, antes de que la luna menguante con córcovas irreales hubiese ascendido por el este de la planicie, me desperté, bañado en un sudor helado, dispuesto a no dormir más. Las imágenes que había visto eran desmesuradas para tolerarlas nuevamente, y bajo la luz lunar, comprendí qué imprudente había sido al viajar durante el día. Con la ausencia del sol ardiente durante la caminata, me habría costado menos esfuerzo en prender el ascenso que por la tarde no fui capaz de iniciar. Tomé mis cosas y comencé a ascender hacia la cima de la loma. He referido ya que la monótona continuidad de la planicie irregular me producía un indefinible pavor. Pero considero que mi favor se acrecentó cuando arribé a la cima de la loma y pude ver del otro lado una gigantesca hondonada o cañón, cuya lobrega concavidad ni siquiera la luna podía iluminar. Creí que me encontraba en el filo del mundo, observando desde el límite un caos impenetrable de abismo infinito. A mi pánico se unían extravagantes recuerdos del paraíso perdido y de la horrorosa subida de Satanás por oscuras zonas tenebrosas. Cuando la luna estuvo más alta, comencé a ver que las laderas del valle no eran absolutamente perpendiculares como me las había imaginado. La piedra iba formando cornizas y salientes que oficiaban de apoyaturas bastante cómodas para descender. Y después de unos cientos de pies, la inclinación se hacía más gradual. Impelido por una fuerza que no me es posible precisar, descendí con gran esfuerzo por las rocas hasta llegar a la inclinación más suave, sin dejar de contemplar a las profundidades infernales donde todavía no había llegado la luz. Súbitamente, un objeto extraño que estaba en la ladera contraria impresionó mi atención. Este estaba erguido a cien yardas de donde yo me encontraba. El objeto resplandeció con un brillo blanquecino cuando recibió los primeros rayos de la luna ascendente. Poco después comprobé que era solamente una piedra desmesurada. No obstante, tuve la certeza de que su ubicación y su figura no eran completamente obra de la naturaleza. Un análisis más minucioso me colmó de sensaciones inenarrables, ya que a despecho de su dimensión y de su ubicación en un abismo abierto en el fondo del mar. Quizá de cuando el mundo era joven, entendí, sin posibilidad de equivocación, que aquel extraño objeto era una estatua cincelada con esmero, cuya masa había conocido el arte y tal vez el culto de seres vivos y pensantes. Observé atentamente los alrededores, confundido y temeroso, aunque también con cierta sensación de científico o arqueólogo. Ahora, casi en el horizonte, la luna se mostraba fantasmal y auténtica por sobre las gradas enormes que circundaban el abismo y daba a conocer un importante hilo de agua que discurría en el fondo, dibujando recovecos, difuminándose en los extremos y casi tocándome los pies en el lugar en el que yo estaba parado. Del otro lado del abismo, pequeñas olas mojaban el basamento de la estatua ciclópea. En su superficie podía vislumbrar ahora inscripciones y torpes relieves. Aquella escritura estaba formada por un sistema de jeroglífico signoto para mí, diferente de todos los que había visto en libros y compuesto mayoritariamente por íconos acuáticos, que representaban peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y otros animales marinos. Algunos de los símbolos representaban ciertamente entidades acuáticas desconocidas para el mundo moderno, pero a las cuales yo había visto en estado de putrefacción en la ciénaga surgida del océano. No obstante, fueron los relieves los que más llamaron mi atención, visibles nítidamente del otro lado del curso del agua. Por sus enormes proporciones, había algunos bajorrelieves de temas que habrían despertado la envidia de un doré. Me parece que pretendían representar hombres, es decir, cierto tipo de hombres, aunque eran mostrados deambulando como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo pleitesía a alguna estatua. También debajo del agua. No me atreveré a describir detenidamente sus rostros y sus cuerpos, porque su solo recuerdo me causa mareos, más deformes de lo que podría diseñar la imaginación de un po o de un ballware. Eran inopinadamente humanos en general. Aún, a despecho de sus manos y pies como aletas, sus labios desmesuradamente anchos y gelatinosos, sus ojos agigantados y vidriosos, y otras características más ingratas para recordar. Sin motivo explicable, parecían estar tallados sin la correspondiente proporción, respecto de los escenarios que le servían de fondo, puesto que uno de esos seres estaba inclinado como para matar a una ballena de un tamaño apenas mayor que el suyo. Tal como he referido, contemplé sus formas toscas y sus proporciones grotescas. No obstante, un momento más tarde, resolví que se trataba de dioses imaginarios de una tribu pescadora o navegante, cuyos últimos sucesores habrían desaparecido antes de que naciese el primer ancestro de hombre de Piltown o Neandertal. Me quedé reflexionando, temeroso por esa visión imprevista y furtiva de un pasado que extralimitaba los conceptos del antropólogo más audaz. Mientras la luna alumbraba con un brillo enigmático el silencioso canal que tenía frente a mí. Entonces, súbitamente, ¡lo vi! Luego de un leve movimiento que anunciaba su ascenso a la superficie, el ser se mostró sobre las lóbregas aguas. Desmesurado, repulsivo, aquel polífemo se arrojó hacia la estatua como un monstruo fabuloso, y lo abrazó con sus miembros inmensos y escamosos, mientras torcía la cabeza y emitía algunos rítmicos gritos. Sospecho que en ese instante perdí la razón. No puedo recordar detalladamente mi enloquecido ascenso por la ladera, y la pendiente, ni mi desesperado regreso al bote encallado. Creo que canté con frenesí, y que me reí como un necio cuando no pude cantar. De cuando llegué al bote, solo conservo una tenue remembranza de una tormenta. De cualquier forma, sé que oí la estridencia de los truenos y ruidos convenientes que la naturaleza emite cuando está más irritada. Al regresar de las sombras, me hallaba en un hospital de San Francisco. El capitán de un avión americano, que había rescatado mi bote del medio del océano, me había llevado hasta allí. Durante mi delirio, habría referido diversas cosas, pero supe que nadie tomó seriamente mis palabras. Quienes me habían salvado, desconocían todo acerca de la emergencia de un fondo oceánico en medio del Pacífico, y deduje que no era útil insistir sobre algo que sospechaba que no creerían. Cierto día, fui a consultar a un célebre antropólogo, y disfruté inquiriéndolo acerca de la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. No obstante, casi enseguida comprendí que se trataba de un hombre convencional, y no lo indagué más. Es por las noches, particularmente las que tienen luna menguante con grandes córcovas, cuando veo a ese ser. Traté de obturar su visión con la morfina, pero la droga solo me brinda un alivio momentáneo y me captura en sus garras, convirtiéndome en su esclavo. De modo, que voy a acabar con todo esto ahora que ya he relatado esto para conocimiento o regocijo indiferente de mis prójimos. A veces me digo si no se tratará de una alucinación producida por la fiebre que sufrí en el bote por la insolación cuando huí del corsario alemán. A despecho de la frecuencia con que me lo digo, se me aparece una visión insospechadamente real. No puedo concebir las profundidades del mar sin sentir escalofríos al recordar los horrendos seres que tal vez en este momento se estén arrastrando y agitando en ese lecho cenagoso, rindiendo pleitesía a sus antiguos dioses de piedra y tallando sus imágenes intolerables en estatuas submarinas de granito. Vislumbro el día en que emerjan de las olas y capturan en sus garras vaporosas a los vestigios lastimosos de la humanidad agotada por la guerra. El día en que la tierra se hunda y asciende el fondo oceánico en medio de un caso universal. El final se aproxima. Escucho un rumor detrás de la puerta, como si detrás de ella se debatiera un cuerpo pegajoso e inmenso. No podrá hallarme. ¡Oh Dios, esa garra! ¡La ventana! ¡La ventana! Fue narrado por Brian Salvador Sánchez Díaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!